Las casas para mapaches son estructuras especialmente diseñadas para proporcionar un refugio seguro y cómodo a estos pequeños mamíferos. Estos animales, conocidos por su curiosidad y astucia, suelen habitar en bosques y áreas rurales, donde buscan refugio en huecos de árboles o madrigueras abandonadas. Debido a la expansión urbana y la deforestación, cada vez es más común encontrar mapaches en áreas urbanas en busca de alimento y refugio. Una casa para mapaches es una solución ideal para aquellos que deseen proporcionar un lugar adecuado para que estos animales se refugien y aniden. Estas casas suelen estar hechas de materiales resistentes a la intemperie, como madera o plástico, y cuentan con un diseño que imita las características de los refugios naturales de los mapaches. Además, suelen incluir entradas y salidas especiales para evitar que otros animales ingresen, y proporcionan un espacio seguro y protegido para que los mapaches puedan descansar y cuidar a sus crías. Tipos de casas para mapaches. Los mapaches son animales conocidos por su habilidad para adaptarse a diferentes entornos urbanos y naturales. Por esta razón, existen diferentes tipos de casas diseñadas especialmente para ellos. Una opción común es el uso de cajas nido, que son estructuras de madera con una entrada, y compartimentos internos donde los mapaches pueden dormir y refugiarse. Otra alternativa popular son las casas de árbol. Estas estructuras elevadas ofrecen un refugio seguro para los mapaches, ya que están fuera del alcance de los depredadores terrestres. Además, las casas de árbol brindan a los mapaches la oportunidad de trepar y explorar su entorno natural. Las casas para mapaches también pueden ser construidas en el suelo. Estas estructuras suelen tener una entrada pequeña, y un interior acogedor donde los mapaches pueden descansar. Algunas casas en el suelo incluso tienen un sistema de calefacción para mantener a los mapaches abrigados durante el invierno. Por último, existen las casas para mapaches adaptadas a espacios urbanos. Estas casas suelen ser más pequeñas y compactas, diseñadas para ajustarse a los jardines y patios traseros de las casas. Estas estructuras proporcionan un refugio seguro para los mapaches en áreas urbanas donde la vegetación natural es limitada. ¿Cómo construir una casa para mapaches paso a paso? Si deseas ayudar a los mapaches proporcionándoles un hogar seguro y protegido, construir una casa para ellos es una excelente opción. A continuación, te brindamos un breve resumen de los pasos necesarios para llevar a cabo este proyecto. Construir una casa para mapaches paso a paso 1. Escoge un lugar adecuado. Antes de comenzar la construcción, es crucial seleccionar un lugar estratégico. Busca un área tranquila y apartada de la actividad humana, preferiblemente cerca de árboles o vegetación densa. Busca un lugar adecuado. 2. Diseña y construye la estructura. Puedes utilizar madera contrachapada resistente o materiales similares para construir la estructura de la casa. Asegúrate de crear una entrada lo suficientemente grande para que los mapaches puedan entrar y salir fácilmente. 3. Crea un techo seguro. El techo de la casa debe ser impermeable y resistente. Utiliza materiales como tejas o láminas de metal para proteger a los mapaches de la lluvia y otros elementos climáticos. 4. Agrega camas y materiales aislantes. Proporciona camas cómodas y materiales aislantes en el interior de la casa para que los mapaches puedan descansar y mantenerse abrigados durante las frías noches de invierno. 5. Coloca la casa en un lugar elevado. Para evitar que otros animales perturben a los mapaches, pon la estructura en un lugar elevado, como un árbol o una plataforma, donde solo ellos puedan acceder a la casa. Gracias por visitarnos, esperamos tus comentarios. Dale like.